Ya iniciamos. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten más personas e iniciamos de una vez. Buenos días. ¿Me copias, Ingrid? Hola. Vamos a esperar unos minutitos, dos minutos más para dar inicio. Vamos a esperar a que se conecten más personas. De alguna manera no está trabajando el programa para poder ahora sí. Samuel, ¿tienes el audio activado para que por favor lo desactives? Ok. Buenos días. Bienvenidos al webinar sobre las buenas prácticas de instalación en sistemas de agua caliente y fría. Estaba muy contento de tenerlos nuevamente por aquí y un saludo a aquellos que por primera vez asisten. En esta ocasión nos acompaña Samuel Entebi de la compañía Lubrizol, quien será el panelista encargado de brindarnos toda la información sobre el tema que vamos a hablar hoy. Les recordamos que Redpro es la red de beneficios para profesionales más grande de Panamá vigentes en todas las sucursales de Novi Coches y Kohler Signature Store by Coches a nivel nacional. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de pregunta o directamente en el chat al finalizar la presentación. Y sin más que decir, los dejo con Samuel. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo. Bienvenido, Samuel. Gracias. 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 Hola. Samuel, ¿me escuchas? Tienes el micrófono apagado. Perfecto. Gracias. Vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar, este seminario taller de buenas prácticas. A nombre de Cochés y Compañía, Lubrizol y Durma, les damos la bienvenida. Bien, vamos a ver inicialmente una parte de teoría y después vamos a realizar un taller práctico, el taller práctico de instalación, reparaciones, transiciones. Bien, vamos a ver. Bien, primero lo que debemos saber sobre el CPVC. El CPVC pues es un policloruro de vinilo clorado. La tubería cumple con la normativa AST de M2846D, el cual nos dice que la tubería, el CPVC fluorgargol puede operar en agua fría o puede, podemos llevarla hasta 82 grados centígrados. Es decir que la tubería puede trabajar en agua fría como en agua caliente para un sistema central de vivienda o en un sistema de hotelería o comercial. La tubería fue diseñada con los mismos diámetros que la tubería de cobre porque se diseñó para sustituir las tuberías de cobre metálica. Bien, la tubería debemos recordar que es para conducir agua fría o agua caliente, no es para conducir gas, gases refrigerantes o gases de cocina o aire comprimido. Una de las ventajas sobre los sistemas nuestros, que son los sistemas originales desarrollados en 1958, es la mayor resistencia al impacto que las tuberías copias o genéricas que podemos encontrar en el mercado. Bien, también es importante recordar que la tubería se puede producir en diámetro desde media hasta dos pulgadas de diámetro para todas las aplicaciones de instalación que requeramos. Cabe aclarar que el sistema de CPVC Flow Gargol está debidamente certificado por la NSF estándar 61, el cual nos garantiza que tanto la tubería, las conexiones y la soldadura no alteran la calidad del agua, ni el favor, ni el olor, ni el color. ¿Verdad? Eso es muy importante. Bien, es importante también recordarles que nosotros podemos hacer transiciones. Si nosotros podemos hacer una transición, ya sea de una tubería de CPVC a una tubería de Flow Gargol, simplemente con cinta de Flow, un adapter macho, como lo vemos en la pantalla. Y podemos hacer una transición rápida. Y esto puede ser también de una tubería de CPVC a cobre, a galvanizada, etc. Pero lo importante es que podemos hacer transiciones. Ahora las vamos a ver con detalle. Bien, también es importante recordarles que nosotros manejamos otros sistemas como el Corsan, que son las tuberías grises que vemos aquí, que son tuberías de CPVC, que también podemos usar no solo para la industria, también lo podemos usar en edificación, en líneas verticales, etc. Pero cuando estamos con este tipo de tuberías de Corsan, vamos a poner una transición para poder pasar de Corsan a Flow Gargol. Simplemente con las transiciones. ¿Verdad? Todo esto lo podemos encontrar en el mercado. Y es lo que vemos en pantalla en este momento. Es decir, que podemos combinar ambos sistemas. Bien, parte de lo que vamos a ver también es cómo hacer las reparaciones. Si vamos a hacer una reparación en casa, ¿cuál es el método que podemos utilizar? Y lo bonito del Flow Gargol es que podemos hacer cinco o seis tipos de reparaciones. Realmente esto no lo podemos hacer con otros sistemas como el polipropileno o el polietileno, que requerimos de herramientas especiales, requerimos de máquinas termofusionadoras que trabajan con electricidad. Con Flow Gargol, simplemente lo único que vamos a requerir es cemento y piezas para poder hacer la reparación. Y lo interesante de esto es que en Coches y Compañía, o Novi, las 24 horas de los siete días, nosotros podemos conseguir realmente las conexiones a nivel nacional, las conexiones originales y la soldadura original para poder hacer las reparaciones. Bien, aquí podemos apreciar los codos a 90 grados, los codos de calle o codos pipa, y podemos ver algo interesante, lo que se llama un kit de reparación, que dice SNAP-FIX, que es un sistema para reparar el CPVC. Y ahora vamos a ver cómo trabaja esta pieza para poder hacer las reparaciones. Ahora vamos a mostrarlo. También podemos hacer reparaciones con agua, inclusive si tuviésemos una tubería con agua, en presencia de agua, sin cemento, nosotros podemos hacer reparaciones con las uniones de compresión, que son excelentes. También manejamos las uniones universales. Ahorita vamos a ver cómo utilizamos todos estos accesorios. Bien, vamos a ver un video, el cual voy explicando, es solo un repaso para que veamos el procedimiento de cementado. Bien, vamos a ver cómo tomamos la tubería. La tubería la podemos cortar siempre, vamos a poder trabajar con una cegueta o una pinza de corte, como esta. Después que hacemos el corte recto, es importante quitar la rebaba, tanto interna como externa de la tubería. Luego procedemos a aplicar el cemento siempre en la espiga de la tubería y seguidamente a la parte interna o campana de la conexión. Ese es el procedimiento correcto. Siguiente, entonces introducimos la tubería hasta el fondo con un pequeño cuarto de vuelta, un giro cuarto de vuelta, y la sostenemos por algunos segundos para que la soldadura se consolide. Es muy sencillo de instalar flow argol. Sin embargo, nosotros, como estamos en la región, realmente somos responsables de hacer las visitas físicas a los proyectos, dar las capacitaciones en vivo a los instaladores o en las tiendas de coches y compañías. Bien, repasando, primero hacemos el corte, como apreciamos en este momento en la pantalla, hacemos el corte, que lo podemos hacer con una cegueta, con una pinza, como acabamos de ver. Posteriormente, es muy importante quitar la rebaba. Si cortamos con cegueta, vamos a ver que quedan unos pequeños tipos rebaba. Esa rebaba hay que quitarla. No es recomendable hacer una instalación con la rebaba del tubo, porque esto causa ciertos surcos internamente en la tubería y nos puede causar fugas o fallas. Después es importante probar el ensamble de la tubería con la conexión. Nunca se debe hacer una instalación si el tubo queda bailando en la conexión. Eso significa que hay un problema de diámetro. La tubería normalmente va a entrar un poquito ajustada en la conexión. Luego de allí, aplicamos el cemento original, el cemento amarillo, primero en la estiga de la conexión, después en la campana, va hasta el fondo con un cuarto de vuelta y lo sostenemos por algunos segundos. Es muy importante. Estamos repasando el procedimiento. El manual nos dice que nosotros después de 10 minutos, escuchen bien, después de 10 minutos, ya nosotros podemos hacer una prueba de presión. Si realmente el tiempo que manifiesto para hacer una prueba de presión es 15 minutos. En 15 minutos, el sistema está apto para correr una prueba de presión a 100 libras. ¿Qué significa si yo hiciera una reparación en una casa? ¿Qué significa? Que yo, si realmente no voy a estar operando a 100 libras, voy a estar operando a mucho menos. ¿Qué significa? Que yo en 15 minutos, después de haber hecho una reparación en una vivienda, ya yo puedo correr agua en el sistema. ¿Ok? Agua fría. Si fuese agua caliente, le diría que deben dejar más tiempo porque entonces serían condiciones diferentes. Bien. Y por último, voy a enseñarles en esta primera parte la tabla de tiempo de secado del sistema. Podemos observar que las tuberías desde media pulgada hasta uno a un cuarto solo requieren de 10 minutos de secado para poder hacer la prueba de presión. Pero nótese que en diámetros de una y media y dos pulgadas requerimos 15 minutos. Por eso, yo les digo y les recomiendo que la prueba de presión con 15 minutos es suficiente. 15 minutos de tiempo es suficiente para correr una prueba de presión o hacer una reparación y presurizar el sistema en la vivienda. Bien, vamos entonces a iniciar con la parte práctica. Espero que todos puedan ver el taller que tenemos montado con todas las piezas. Bien, voy a empezar rápidamente mostrándoles que el floor argol lo podemos utilizar para líneas verticales en edificios o viviendas, líneas principales. Entonces, si vemos aquí, tenemos una tubería de dos pulgadas con una T y vemos aquí arriba, tenemos un coupling, reducciones. Manejamos todas las reducciones, T reducidas, reducciones y podemos bajar a media pulgada, a tres cuartos sencillamente. Y podemos conectarnos a todo lo que son válvulas o llaves con rosca de manguera, regaderas, inodoros, etc. Entonces, el sistema es muy sencillo, es cortar y cementar. Como les dije, no necesitamos máquinas termofusionadoras con extensiones eléctricas ni generadores para hacer una termofusión. Máquinas costosísimas que a la hora de hacer una reparación nadie las tiene y las personas que viven en esa vivienda tienen un problema grave porque no pueden conseguir ni las conexiones, ni los repuestos, ni los equipos. Es muy complicado. Nuestro sistema es totalmente fácil. Bien, entonces les mostré un poquito sobre la variedad de los diámetros y sobre la parte de instalaciones a los artefactos. Bien, vamos entonces a empezar con el procedimiento de cementado. Bien, como les enseñé, nosotros podemos cortar con una cegueta, podemos cortar con una cegueta, como lo hace el 90% de las personas. Pero recuerden que el corte tiene que ser recto, no es bueno corte sesgado. Siempre recuerden que debemos hacer una instalación profesional. Recomendamos entonces cortes rectos. En este caso, en lo personal, me gusta trabajar con pinzas, pinzas de corte. El cual podemos hacer un corte rápidamente, un corte recto, como apreciamos, es un corte níquido, recto, sin rebaba. Por lo cual, ya me quito el paso de quitar la rebaba. Hacemos el corte, limpiamos la pieza y procedemos a... Procedemos entonces a probar el ensamble. A probar el ensamble. Vamos a hacerlo con un tubo de tres cuartos, porque es un poco mayor y pueden apreciarlo mejor. Vamos a hacer el corte con una tubería de tres cuartos de pulgada. Hacemos el corte rápido, limpio, un corte recto, sin rebaba. Bien, si estuviéramos haciendo con una máquina termofusionadora, imagínense solamente preparar la máquina, calentarla, etc. Bien, entonces tenemos la tubería de tres cuartos, una unión de tres cuartos, ¿verdad? El cual procedemos a limpiar, limpiamos las piezas y procedemos a probarla. La tubería siempre va a entrar un poquito justa, eso es lo normal. Una tubería que entra a la conexión y quede bailando es que hay un defecto. Y no debemos instalar, porque si instalamos, cuando el tubo está bailando en la conexión, esa unión va a fallar. Hay que reclamar inmediatamente, ¿ok? A su proveedor o al lugar o establecimiento donde usted adquirió el material. Bien, ya que tenemos esto, entonces procedemos como nos indicaba el procedimiento. Vamos a aplicar el cemento en la estilla de la tubería y posterior en la campana de la conexión. Bien, nótese que la tubería entra en la conexión aproximadamente media pulgada. Entonces, a esa área es donde vamos a aplicar la soldadura. Bien, la soldadura, hay varios fabricantes de soldadura en el mercado en Panamá, pero la soldadura siempre va a decir Flo Gargol, la marca de la tubería. Nunca debemos utilizar cementos que no sean los originales. Si metemos cementos que no son originales, no habrá garantía. Porque estos cementos están hechos con resinas genéricas y no son 100% compatibles y no va a soldar químicamente, va a pegar o a rellenar, no va a soldar. Bien, al utilizar los cementos originales, nos garantizamos que en estos cementos la resina que se utiliza para hacer la conexión y la tubería es la misma resina que se utiliza para hacer la soldadura. Por lo tanto, podemos decir que esto es tubo en forma líquida. Y al rellenar el espacio, con el mismo compuesto, se hace 100% compatible y se hace una sola pieza, quedando más fuerte en la unión que en la tubería. Bien, entonces procedemos a abrir el cemento. Aplicamos siempre el cemento en la estiga de la tubería, siempre en la estiga de la tubería, como podemos apreciar aquí. En la estiga de la tubería y posterior vamos a la campana de la conexión. ¿Sí? Posterior va hasta el fondo con un cuarto de vuelta, hasta el fondo con un cuarto de vuelta. Es importante que la tubería vaya hasta el fondo. Después de esto lo dejamos, lo sostenemos al menos unos 5 segundos para que la soldadura se consolide. Bien, ya está listo. Esto sería el procedimiento de cementado. Es rápido, sencillo y seguro. Bien, si nosotros quisiéramos limpiar con un trapo, podemos hacerlo, pero no es necesario porque siempre va a quedar un anillo alrededor de la tubería y por dentro queda nítida sin cemento en la parte interna. Nosotros podemos hacer una limpieza y podemos limpiar alrededor para que la conexión quede más presentable. Si el trapo quede más presentable, pero no es necesario con el procedimiento que les acabo de enseñar. Bien, nunca debemos aplicar el cemento primero en la conexión y después en la tubería. Este es un error garrafal. Es lo peor que podemos hacer. Siempre que estamos aplicando el cemento en la espía de la tubería y posteriormente a la campana. Esta es la forma correcta. Si nosotros hiciéramos lo contrario, cuando agarramos la soldadura y la aplicamos dentro de la campana, tenemos exceso de soldadura. Cuando la tubería entra, empuja la soldadura hacia el interior de la tubería y ese exceso de soldadura nos puede causar fuga o obstrucciones. Por eso empezamos siempre por la espía de la tubería. Bien, es muy importante. Entonces, después que hacemos el acopio, viene lo que es el tiempo de curado. Lo repasamos. Hablemos de 15 minutos de tiempo de curado. Si hago una reparación en una vivienda, en 15 minutos ya yo puedo correr agua fría. Ya yo puedo correr agua fría en 15 minutos. Y la prueba de presión que recomendamos, si estuviéramos haciendo una instalación en una vivienda por primera vez, armamos el ramal y después podemos al día siguiente presurizar el sistema. Pero si queremos hacerlo en el momento, con 15 minutos es tiempo suficiente para poder hacer la prueba de presión a 200, perdón, a 100 libras por dos horas. Ese sería el procedimiento. Muy bien. Vamos entonces a proceder con el tema de las transiciones. Nosotros podemos hacer una transición a cualquier sistema que tengamos, siempre y cuando las transiciones las debemos hacer siempre con un adapter macho de Flow Gargol, un adapter macho de Flow Gargol o puede ser también con CPVC. Yo puedo hacerlo igual con CPVC también. ¿Ok? Sería esto una transición. Aquí puede ser cobre o galvanizado o cualquier otro material. Pero siempre tiene que ser un adapter macho entrando a un hembra. Nunca lo contrario. ¿Ok? Nunca lo contrario. Porque es más fuerte el adapter macho en Flow Gargol es más fuerte que el hembra. Y si yo hago algo de sobretorque, podría tender a fracturar el adapter hembra. Por eso siempre tiene que ser en las transiciones. Siempre debo de usar un adapter macho. Bien, siempre vamos a trabajar con cinta teflón. Es lo recomendable. Siempre que tengamos rosca, que vamos a hacer rosca, lo recomendable es siempre utilizar cinta teflón. Podemos hacer unas dos o tres vueltas. Dos vueltas o tres vueltas dependiendo del espesor de la cinta teflón. Bien, ya que tenemos la cinta teflón, simple y sencillamente procedemos a hacer la rosca y el apretado de la tubería. Y podemos hacer cualquier transición. Inclusive, esta transición la podemos hacer con cobre. ¿Verdad? Si tenemos un sistema de cobre existente, ponemos un adapter hembra y siempre el macho con la cinta teflón es quien va a entrar en la pieza de metal. ¿Verdad? Vamos a entrar con el tema de las piezas para poder hacer reparaciones y cuántas formas de hacer reparaciones tenemos. Tenemos muchas formas de hacer reparaciones. Vamos a empezar con la más común. La forma más común de hacer una reparación simplemente va a ser con codos, con cuatro codos de 90 grados. Vamos a hacer lo que conocemos como un caballito. Simplemente, si supongamos que tenemos un tramo de tubería, que el tramo de tubería está fracturado o falta un pedazo, podemos hacer un caballito, lo que conocemos como un caballito, con cuatro codos de 90, el cual entonces aplicaríamos de esta manera. Simple y sencillamente aplicamos un codo, un pedacito de tubería, aplicamos otro codo, ¿Verdad? La tubería y vamos armando el sistema. Así de sencillo sería hacer una reparación en el sogargol. Entonces podemos hacer un caballito o puente. Esto simplemente va cementado con el procedimiento que acabamos de ver. Esta sería la primera reparación. Con cuatro codos de 90 grados. Cementado. Esta distancia es la que nosotros queramos o determinemos, ¿Verdad? Esto sería sin necesidad de herramientas especiales, solamente conexiones y soldadura. Esa es toda la reparación. Es la número uno. Número dos. La siguiente reparación la vamos a hacer con un accesorio que es muy famoso, que son los famosos codos de calle o codo pipa. Este codo tiene campana y espiga y va a acoplar directamente a cualquier pieza. ¿Verdad? Va a acoplar directamente a cualquier pieza. Entonces, con los codos de calle, si yo tuviese una tubería, yo pongo un codo, pongo un codo de calle, pongo la pieza que voy a sustituir y pongo el otro codo de calle acá también y va a entrar directamente a la pieza. O sea, que yo puedo hacer la reparación con codos normales o con codos de calle o codo pipa. Esta sería otro tipo de reparación. Esta sería con cemento. Pero supongamos que yo quiero hacer una reparación y a mí me está corriendo agua en la línea. ¿Cómo puedo hacer una reparación si tengo agua en la línea? Esta reparación no la pudiera hacer con polipropileno porque tengo electricidad y va a ser termofusionada. Entonces, no puede haber agua. Con flogargol, yo puedo hacerlo inclusive con agua. ¿Con cuál? ¿Con qué? A conexión con la unión universal. Perdón, la unión de compresión. La unión de compresión no requiere soldadura. Es una unión que viene con sellos de caucho y todo esto es para sistemas de agua caliente o agua fría, ¿verdad? Y lo bonito de la unión de compresión es que yo inclusive yo puedo hacer una reparación aunque aquí hay una fractura o un orificio, yo puedo correr la pieza hasta allí, hasta ese lugar y simplemente tendríamos que poner los cauchos en los extremos para poder hacer las reparaciones. Es decir, que la unión de compresión me permitiría hacer este tipo de reparaciones inclusive sin agua y pudiera quedar la pieza aquí en esta posición y podríamos hacer una reparación sin soldadura, sin cemento. Bien, vamos a ver vamos a ver cómo la podemos hacer vamos a ver vamos a hacerla en físico vamos a hacerla en físico bien aquí la estoy desarmando bien supongamos que esta es una tubería que se me destruyó en la mitad yo tengo un espacio necesito resolver esto ¿cómo lo puedo hacer? Bien rápidamente aplicamos el caucho o sello el caucho o sello que vemos aquí va a entrar en la tubería en los dos extremos que yo voy a reparar vamos a aplicar el caucho o sello en los dos extremos que yo voy a reparar son estos y entonces metemos la pieza que va a ir roscada metemos la pieza que va a ir roscada en los dos extremos ¿ok? y aquí entraría simplemente el coupling entraría el coupling la unión de compresión de ambos lados y esta sería rápidamente la reparación esto lo apretamos y no vamos a tener fuga y es para agua caliente sin necesidad de soldadura este es otro método de reparación muy sencillo y muy práctico que nos puede resolver problemas muy bien siguiente método de reparación bien también manejamos lo que conocemos como un kit de reparación el kit de reparación nos muestra cómo se hace la reparación perfecto vamos a hacer una demostración bien el kit de reparación básicamente es CPBC es tubo de CPBC que se acopla y viene de diferentes diámetros supongamos que tengo una fuga supongamos que me me llama el propietario de una vivienda que perforó la tubería con una broca para instalar un tornillo tenemos una fuga aquí bien lo primero que vamos a hacer es medir en la parte donde está el orificio vamos a medir el tamaño el tamaño del copling de reparación y entonces lo marcamos en los extremos y aplicamos la soldadura alrededor de la tubería aplicamos la soldadura alrededor de la tubería y alrededor del orificio y aplicamos la soldadura en ambas caras del kit de reparación aplicamos cemento como si fuera tubería y conexión lo mismo aplicamos el cemento en ambas caras y procedemos a tapar el orificio tapamos el orificio y esta aquí de reparación tiene un clip que se engancha se engancha y simplemente lo apretamos hasta que escuchamos este ruido y ya queda la reparación hecha queda soldado aquí es como una camisa con un clip con una grapa y queda sellado el orificio damos qué tiempo de curado 15 minutos y podemos correr prueba de presión ya esta sería otra manera de reparar muy sencilla como vemos entonces el flor de árbol es fácil de instalar y fácil de reparar ok bien vamos a quitarlo en este momento vamos a quitarlo porque no tiene soldadura si tuviera soldadura no pudiéramos hacer esto y aquí queda el kit el kit de reparación ok bien bien voy a enseñarles otra aplicación de los famosos codos de calle para qué nos sirven los codos de los famosos codos de calle tal vez no se aprecie porque estoy un poco retirado de la cámara pero los codos de calle vienen en 45 grados y 90 grados o codos de pipa bien es muy bonito saber para qué nos funcionan los codos de calle los codos de calle nos pueden servir para hacer cambios de dirección es decir que si yo tengo una instalación y tengo que cambiar la dirección yo puedo hacerlo con los famosos codos de calle esto me permite poder hacer cambios de dirección y movimiento de la tubería en cualquier posición o forma ven ven lo lo interesante del codo de calle yo puedo hacer cambios de direcciones sin hacer cortes ni estar cortando simplemente nada más voy a cementar yo puedo hacer formas caprichosas con los codos de calle entonces es una herramienta muy importante para los técnicos instaladores ok los codos de calle yo puedo hacer todo este tipo de figuras con los codos de calle nada más girar pero voy a cementar entonces es muy importante que conozcan todas las herramientas que tenemos en Flowgar Gold bien por último voy a enseñarles que en Flowgar Gold también existen lo que conocemos como conexiones rápidas o Quick Connector que pueden trabajar con Flowgar Gold si por ejemplo esto esta es una conexión que trabaja sin soldadura podemos ver aquí voy a quitarla para que puedan apreciar existen también los conectores rápidos para CTDC en codos uniones etcétera bien ¿cómo trabajan estas piezas? estas piezas son muy sencillas estas piezas simplemente entran entran y las apretamos las apretamos ellas tienen por dentro unas arandelas de acero inoxidable que aprietan y hacen un sello perfecto y puede trabajar para sistemas de agua caliente perfectamente estos son conectores rápidos también ¿ok? así que Flowgar Gold tiene de todo y es el sistema más avanzado a nivel mundial para sistemas de agua caliente bien importante ¿cómo protegemos los calentadores de agua? si recuerden que los calentadores de agua pueden producir altas temperaturas pueden generar vapor ¿cómo aliviamos ese vapor en el sistema? normalmente las personas instalan los calentadores de agua y se olvidan de una válvula de alivio de temperatura y presión normalmente un calentador que está mal ajustado puede generar vapor ¿por dónde va a escapar ese vapor? por eso termina dañando las tuberías o explotando el sistema porque no preveemos eso entonces normalmente con Flowgar Gold y esto lo podemos tener disponible en Cochés y Compañía o en Novi este es un pequeño folleto de instalación y ajuste de las tuberías a los calentadores de agua donde indica los procedimientos y ajustes de los calentadores todo esto lo tenemos disponible bien en este catálogo nos muestra una pieza muy importante que es la pieza que conocemos como una válvula de alivio de temperatura y presión la forma correcta es simplemente ponerla a la salida del calentador de agua con una T y vamos a proceder a explicar cómo lo haríamos bien simplemente yo pondría un adapter macho con cinta teflón recuerden que esta parte de la válvula es lo que va a censar cuando haya una sobretemperatura o una sobrepresión en el sistema esto es lo que va a censar y esta pieza entraría y armamos esta figura podemos armar esta figura una T ¿cómo sería? viene el agua de salida esto se pone pegado al calentador de agua aquí vendría la salida del calentador de agua aquí vendría el agua hacia la vivienda pero metimos un dispositivo por si hubiese alguna sobretemperatura o una sobrepresión cualquiera de las dos cosas que ocurran primero esta válvula externa va a aliviar el sistema va a proteger a la familia y va a proteger que haya un accidente esta pieza simplemente ponemos un adapter macho y tubería y esto va a ser un desfogue el cual va a aliviar y va a sacar la sobretemperatura o la sobrepresión cuando este dispositivo opera en una vivienda significa que el calentador no está operando en condiciones normales y puede ocasionar un accidente normalmente en las viviendas simple y sencillamente esto nunca se pone y simplemente iría el agua caliente directo a la vivienda pero ¿cómo vamos a aliviar la sobrepresión en el sistema? no hay manera por eso las tuberías se revientan y fallan no es la tubería es problema del calentador recuerdenlo siempre por eso entonces es importante saber hoy que necesitamos una válvula de alivio y presión de temperatura perfecto bien vamos a regresar con la presentación antes de empezar es muy importante antes de continuar con la presentación es muy importante que sepan que hay varios fabricantes de cementos pero siempre van a decir flow gargol es muy importante nunca trabajemos con cementos celestes grises rosados anaranjados no hagan eso porque es un error siempre el cemento va a ser de color amarillo siempre y nótese que el cemento tiene cierta liquidez nunca trabajemos con un cemento que está gelatinoso o pastoso porque ya perdió la capacidad de soldar es muy importante esto siempre utilicemos y verifiquemos que el cemento está en forma líquida correcto bien vamos entonces a proceder vamos a regresar a la presentación para continuar con la explicación bien aquí como podemos ver una vez que la tubería entra en la conexión la tubería siempre tiene que entrar hasta el fondo nunca la tubería debe quedar a medio recorrido ok nunca la tubería debe quedar a medio recorrido la tubería siempre tiene que estar hasta el fondo como lo vemos aquí si dejamos una tubería a medio recorrido por eso es importante sostener la tubería unos segundos para que la soldadora se consolide porque el error común es que ponemos el acople metemos la tubería y la soltamos y la conexión se encarga de empujar hacia afuera la tubería y puede pasar el caso que tenemos aquí que la tubería quedó a medio recorrido de la conexión ¿qué puede pasar con esta pieza? esta pieza es muy propensa a fallar cuando hay una sobrepresión es muy importante este punto bien el tema de la expansión térmica no es un tema tan grave en Panamá porque nuestro país es un país en donde tenemos una temperatura bastante estable no es como países que tienen cambio de temperatura brusco que podemos estar a 15 grados o 10 grados y podemos estar a 30 o 25 grados la temperatura en Panamá es muy estable sin embargo si es importante que sepamos del tema de la expansión térmica todos los materiales con los cambios de temperatura se expanden o se contraen y eso pasa en las tuberías bien cuando nosotros tenemos un sistema de agua caliente tenemos agua caliente siempre la tubería se va a expandir o a contraer a diferentes horas del día siempre que tengamos en un tramo de más de 30 metros de largo y no tenemos ningún cambio de dirección en esos 30 metros se va a producir una expansión de por cada 30 metros de 10 centímetros entonces como eliminamos el efecto de la expansión y contracción es muy importante el efecto de la expansión y contracción se elimina poniendo este tipo de fibra que vemos que es lo que se conoce como una omega o una zeta hacemos esta fibra con 4 cos de 90 grados nótese que esta pieza que va en el medio es un soporte fijo para que la tubería pueda expanderse y contraerse esto normalmente se hace en sistemas en donde tenemos sistemas centrales de agua caliente para un hotel hay que hacer omegas cada 30 metros es importante hacer las omegas es muy importante en un edificio si tuvieras una estaca una línea vertical de agua podemos apreciar que aquí tenemos una omega aquí tenemos otra omega dependiendo de las de las distancias y recuerden que el efecto se va a hacer presente cuando tengamos más de 30 metros y no hay ningún cambio de dirección porque este efecto no sucede en las casas porque normalmente tenemos 2 metros o 3 metros de tubería ponemos un codo después ponemos una T y ese efecto de expansión y contracción se pierde cuando ponemos conexiones pero no se pierde cuando tenemos un tramo recto de más de 30 metros aquí vemos por ejemplo vemos como la tubería se deformó ven como está deformada hacia adentro por el tema de la expansión y contracción y esto aplica para todos los sistemas bien muy importante para las personas que trabajan con Flo Gargol que son instaladores y que están escuchando la capacitación las cosas que no debemos hacer durante una instalación bien nunca debemos hacer campanas en la tubería es decir se nos acabó una conexión se nos acabó un coupling y entonces simplemente bueno vamos a calentarlo vamos a calentarlo por no por ahorrarnos 30 centavos o 20 centavos que cueste una conexión no vale la pena normalmente pueden agarrar y hacer una campana como el que vemos aquí simplemente si vemos en la primera ilustración fíjense este trabajo y este trabajo da tristeza porque esta es una casa de 300 mil dólares ustedes ven aquí que la persona no tenía coupling y hizo su campana pero no solamente eso le puso la campana sino que puso un cemento rosado un cemento que ni siquiera es original se ve el exceso de cemento que quiere decir que esta persona instaló primero aplicó el pegamento en la conexión y después en la campana por eso le sucedió esto aquí vemos la otra obra maestra que hizo de poner campana campana y hizo este hechizo aquí esto está fatal fatal por supuesto estos trabajos no tienen garantía cuando hay un reclamo a fábrica o al distribuidor no hay garantía porque son trabajos que están mal hechos entonces evitemos este tipo de prácticas que no son profesionales igual aquí podemos apreciar en la imagen del medio en la conexión del medio que se cortó y que observamos dentro de la conexión la rebaba que significa que esta persona cortó con cegueta y dejó la rebaba dentro de la conexión esto posiblemente va a causar fallas de fuga correcto esto está pésimamente esto es lo que no debemos hacer bien otro trabajo que está mal hecho se observa el exceso de cemento por lo general las personas piensan que entre más soldadura pongo va a pegar más lo que no sabemos es que entre más soldadura pongamos voy a poner en riesgo esa instalación porque el exceso de cemento se va por dentro de las tuberías y lo que hace el cemento es una soldadura no va a pegar el cemento empieza a ablandar la pared de la tubería para soldarla porque él piensa que encima va a venir una conexión y va a hacer una soldadura pero en este caso no porque la soldadura se corre se riega por dentro de la tubería ablanda la tubería y cuando yo hago una prueba de presión con el tiempo el tubo se va a ablandar adelgazar la pared y va a fugar esos son los errores de instalación y si vemos en esta foto nos demuestra que esta persona si vemos la tubería está enchorreada que significa que esta persona puso demasiada soldadura correcto no es necesaria demasiada soldadura podemos ocasionar daño bien aquí vemos otras bellezas si vemos aquí un tubo la persona no quiso usar codos ni 45 ni de 90 sino que simplemente calentó se vemos donde quemó la tubería donde está la tubería quemada de flogar gol esa tubería no sirve esa tubería eventualmente va a fallar va a presentar falla entonces las tuberías de flogar gol por favor no se queman no se hacen hechizos simplemente se compran las conexiones correctas bien la tubería de CPBC nunca debe dejarse al sol porque eventualmente va a perder su capacidad de resistencia al impacto el flogar gol el flogar gol no pierde su capacidad de temperatura ni su capacidad de presión pero si empieza a restarle la resistencia al impacto que tiene si ustedes ven un tubo de flogar gol es un tubo muy flexible si observen no sé si pueden apreciar en la pantalla como yo puedo doblar una tubería de flogar gol y no se fractura porque tiene mucha flexibilidad un tubo de flogar gol son tubos muy flexibles aquí lo podemos ver en este tubo y la tubería no se daña o sea que es una tubería que aunque la vemos un tubo que es rígido pero tiene mucha flexibilidad pero si lo dejamos al sol le estoy quitando esa capacidad por eso no se deben dejar las tuberías expuestas al sol bien si yo voy a instalar una tubería en una vivienda que va a estar al sol lo recomendable es pintar esa tubería la podemos pintar con pintura a base de agua siempre pintura vinílica la misma pintura que tenemos en nuestras casas podemos proteger y aislar los rayos UV y protegemos la tubería nunca utilicemos tuberías nunca usamos pinturas de aceite para flogar gol porque recuerden que el aceite las pinturas de aceite tienen derivados del petróleo y el derivado del petróleo ablanda el CFB se lo va a dañar por un tema de incompatibilidad química bien voy a mostrarles aquí cuán bueno es el flogar gol con respecto a las tuberías de polietileno y polipropileno aquí hacemos una prueba de fuego los dos tubos están sometidos a 500 grados se están quemando dos tubos de tres cuartos uno de polipropileno a la derecha y uno de de flogar gol a la izquierda está sometido a fuego y van a ver que el CPDC nunca va a generar llama ni flama en un incendio no se puede quemar el CPDC no 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 sin embargo las tuberías los otros plásticos como el polipropileno rápidamente se incendian porque tienen derivados del petróleo son combustibles y rápidamente empieza a generar llama y flama quiero aclararles que esto puede suceder aun cuando yo tenga las tuberías con agua es el mismo efecto si yo tengo tubería con agua yo quemo una tubería de polipropileno se va a encender igual no va a pasar nada es lo mismo es lo mismo o polietileno cualquiera de estos dos tubos son susceptibles muy peligrosos en fuego y son altos generadores de llama y altos generadores de monóxido de carbono aquí vemos que retiramos el fuego y podemos apreciar en el lado izquierdo que la tubería de CPDC se generó una costra de carbón pero por dentro la tubería está buena que la tubería no se ha dañado sin embargo en el lado derecho vemos que la tubería sola ya está generando llama vemos las las gotas y esto propaga el fuego en un edificio o en una vivienda así que realmente es muy peligroso aquí vemos entonces como la tubería se consume como si fuera una vela y ella no se va a apagar hasta que es consumida totalmente son diferencias técnicas con cualquier otro de los sistemas bien algo que no debemos hacer nunca en un calentador de agua es desconectar el termostato los termostatos tenemos que tener mucho cuidado los termostatos siempre tienen que estar conectados porque si quitamos el termostato ya no tenemos ningún elemento de protección en el calentador y el calentador va a generar vapor y va a explotar es muy delicado entonces siempre debemos verificar que los termostatos en los calentadores estén indebidamente conectados en cuanto al CPVC el CPVC no necesita ser encanizado como las tuberías de polietileno el CPVC puede ir directamente embebido en el concreto el concreto no tiene ningún efecto adverso al al flogar gol ok bien otra debilidad muy importante y porque estamos viendo bastantes tuberías de polipropileno en el mercado estudios demuestran que las tuberías de polipropileno son afectadas por el cloro por presencia del cloro en el agua recuerden que en todos nuestros países el agua es desinfectada con cloro si es decir que el agua tiene cloro sin embargo en Europa donde es muy común el uso de las tuberías de polipropileno si recuerden que el agua es desinfectada durante mediante radiación UV o gajo sono por lo tanto no hay presencia de cloro sin embargo en nuestros países en la región se utiliza mucho el cloro el cloro cuando tenemos presencia de cloro en el agua y tenemos altas temperaturas empieza a ocurrir un proceso de degradación interna de la tubería y podemos ver que en muchos años de operación como las paredes empiezan a adelgazarse porque ocurre un efecto de abrasión sin embargo el flow gargol pueden pasar 20 años y el flow gargol nunca va a ser afectado por el cloro porque el cpbc la primera cpbc significa cloro es decir que el cpbc ya tiene cloro en su formulación por lo tanto el cloro presente en el agua comúnmente no afecta al cpbc por eso su vida útil es más de 50 años comprobada a nivel mundial aquí podemos apreciar otras imágenes dramáticas de cómo se reduce la pared después de muchos años estas no son son pruebas que se pueden conseguir en internet son pruebas que ya están hechas y existen bien también otra debilidad del polipropileno es que en el proceso de termofusión si yo me paso en segundos el material se derrite hacia adentro y puede causar obstrucciones o dramáticos disminuciones en el área interna de la tubería mientras que el flogar gol siempre mantenemos nuestro volumen de agua con los otros sistemas no con los otros sistemas no bien bien señores bueno les agradecemos el tiempo que nos han brindado con esto vamos a dar por terminado y vamos a entrar entonces a la sesión de preguntas y respuestas adelante Ingrid gracias súper bueno todo recuerden que nos pueden hacer las preguntas por el chat o por el espacio que tenemos abajo que dice preguntas y respuestas vamos a esperar unos minutos a que a que comiencen a escribir sus dudas acá tenemos varios comentarios donde dicen excelente trabajo de presentación acá también comentaron algo sobre lo que usted dijo sobre dejar las cosas fuera de bodega dice que bien es bueno saberlo muchas personas nos dejan fuera de bodega y acá ponen en verdad muchas veces se deja fuera de bodega al sol la mayoría los deja al aire libre hay muchos comentarios sobre eso mucha gente hace esas malas prácticas malas prácticas definitivamente no es bueno ya les expliqué por qué porque le quitamos la resistencia al impacto del flogar gol su flexibilidad porque aunque veamos este es un tubo que es flexible no es una manguera como las mangueras que venden por ahí el pex pero este tubo es flexible este tubo soporta muchísimo entonces si yo lo dejo al sol mucho tiempo le empiezo a quitar esa capacidad ¿verdad? Sí aquí tenemos una primera consulta de Rafael dice la válvula de alivio también se consigue en Flower Gold las válvulas de alivio que acabo de mostrar son válvulas universales no sé si recordamos que en el pasado los calentadores teníamos dos tipos de calentadores en el pasado teníamos realmente los calentadores de tanque que podían venir eléctrico o a gas estos calentadores de tanque son es lo mejor que ha existido y nada va a mejorar en cuanto a desempeño en cuanto a durabilidad y seguridad los calentadores de tanque tienen dos protecciones primero el termostato internamente pero aparte los calentadores de tanque tienen una válvula de seguridad que va en la parte de arriba del tanque si es decir que el termostato fallara y empezara a aumentar la temperatura y la presión dentro de ese tanque esta válvula se va a activar esta válvula se va a abrir a 93 grados 98 grados centígrados antes del vapor de agua se abre a 98 grados centígrados o se abre si hay una sobrepresión estas pueden venir de 100 PSI 125 o 150 PSI es decir que cualquiera de las dos cosas que ocurra primero la válvula se va a abrir y te va a aliviar el sistema haciendo que el calentador no estalle o no explote los calentadores de tanque traen esta válvula si o si siempre quienes no la traen los calentadores famosos instantáneos que la gente compra mucho porque son pequeñitos y los puedes poner en cualquier lugar es lo único que tiene un bueno pero de ahí en realidad no tienen este tipo de válvula y habría que ponerle una válvula estas válvulas son estándar y si se consiguen en el mercado son válvulas se llaman así válvulas de alivio de presión y temperatura son las dos cosas si se consiguen en el mercado y ya mostré cómo las podemos sencillamente instalar con adapter hembra todas las piezas de CPBC todas las piezas que vimos voy a volverlo a armar aquí y lo vamos a ver esto realmente es muy importante en los sistemas de agua no es muy importante aquí por ejemplo vuelvo y repito aquí vendría la manguera del calentador de agua aquí iría el agua hacia la vivienda pero yo metí algo adicional metí este dispositivo que me está censando manualmente si hay vapor o sobrepresión en el sistema si el calentador se quedó prendido si el termostato falló esta valura se abre tiene un resorte en esta parte tiene un resorte y va ponemos este de fogo hacia abajo lo que te va a tirar aquí es humo o un poquitito de agua si esto funciona es porque arriba algo está mal pero si yo la eliminara si yo quitara esto que es el 99% de los casos quien va a aliviar la temperatura si algo pasa en el calentador por eso definitivamente tristemente la tubería va a expandirse a soplarse y va a abrirse aquí porque no hay una válvula de alivio y la tubería hace las veces una válvula de alivio por eso encontramos tuberías dañadas porque el calentador operó mal les invito a ver si les podemos hacer esto a través de las tiendas los usuarios este es un folleto donde explica toda la instalación y ajuste del calentador de agua ok alguna pregunta más Ingrid si tenemos más consultas por acá dice la mayor parte usamos pegamento gris ese sirve perdón podrías repetir Ingrid la mayor la mayor parte usamos pegamento gris y pregunta si ese sirve si no definitivamente nunca nunca hagan un cementado con 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 pegamento gris sería lo peor que pudiéramos hacerle a la vivienda o al usuario y explicamos porque el cemento gris o los pegamentos grises son normalmente utilizados para trabajar con PVC por lo tanto la resina que tiene ese pegamento gris son resinas de PVC y el PVC para que es el PVC solo es para agua fría imagínate que yo tenga una tubería de flogar gol y lo yo la haya pegado con pegamento gris de PVC recuerden que esto es otra tecnología otro compuesto este compuesto es para poder operar a altas temperaturas que pasaría si yo meto pegamento gris aquí otro pegamento lo que va a pasar es que cuando el agua llega a 50 55 grados ese pegamento que yo puse se va a derretir y va a fugar imagínate que haya hecho una instalación en una vivienda imagínate va a haber fuga por todos lados es lo peor que podemos hacer por eso hice hincapié en que si vamos a trabajar con flogar hay que utilizar los cementos que dicen flogar porque estos cementos están hechos con resinas que son para trabajar a alta temperatura a agua caliente super acá tenemos una pregunta si el almacenaje es caliente afecta la tubería no no afecta en nada si el almacenaje es caliente las tuberías están diseñadas para trabajar con calor por lo tanto el calor externo no le afecta en panamá el clima es 32 grados para que una tubería de flogar se dañe para que tengan una idea las personas que nos están escuchando para que el flogar se dañe yo necesito irme a más de vapor o si más de 100 grados el flogar se daña a 115 grados empieza ya a ablandarse va a haber indicios de daño porque se va a ablandar si a 110 grados nadie soporta eso entonces el flogar gol en nuestra temperatura perfectamente está diseñado para trabajar a altas temperaturas adelante dice y por encima de la temperatura indicada tiene otro material no comprende si por encima si dice y por encima de la temperatura indicada tienen otro material no sé si José si no se entiende bien la pregunta nos ayuda explicándonos un poco más a qué material se refiere manejamos otro sistema como el Corsan que voy a mostrárselo aquí rápidamente son otras tuberías de CPBC también nuestras pero estas tuberías son industriales esta que está acá es comercial vivienda comercial y edificación esta es industrial esta solera más temperatura esta es totalmente inmune a los rayos UV si esta no le afecta al sol esta puede vivir toda la vida la intemperie y es como 10 veces más fuerte el impacto que el flogar gol si esta es más fuerte en todo a temperatura a químico a exterior ni son otros tipos de tuberías nuestra tecnología nuestra también así que si manejamos otros sistemas que son más fuertes nada más que en vivienda utilizamos flogar gol dice que gracias que aclarado y también manejamos aquí lo están viendo manejamos somos por eso en la presentación decía el sistema total porque nosotros manejamos tres sistemas y estos tres sistemas te van a aplicar en un edificio de 100 pisos o donde tú quieras si no no tienes que mezclar diferentes tecnologías nosotros manejamos toda la línea de rociadores de CPDC como vemos aquí todo esto es tecnología en CPDC es especial para sistemas contra incendios es la única tubería en el mundo con más de 38 años de experiencia a nivel mundial especialmente diseñado para sistemas de rociadores automáticos contra incendios así que manejamos CPDC para incendios para sistemas agua caliente y para la industria manejamos tres sistemas los tres sistemas tienen cementos diferentes y también tienen aplicaciones aplicaciones diferentes listo dice siempre se ha usado las válvulas de alivio a los calentadores de tanque pero a los calentadores de gas tipo serpentina no se usa si por el contrario si se utilizan es muy buena pregunta definitivamente recuerden que cuando compramos los calentadores instantáneos eléctrico o a gas ellos solamente tienen la mayor parte de ellos una sola protección solo tienes una protección que es el termostato si el termostato se daña o es desconectado ya quedaste sin protección esa vivienda quedó desprotegida por eso si es importante a poner un segundo dispositivo de protección ese lo vas a poner tú y es la válvula de alivio de sobretemperatura o sobretemperación así que si es bueno ponerla por supuesto que es bueno ponerla es más seguridad vas entonces a tener dos dispositivos de seguridad si uno te falla tienes uno externo manual que si es importante ponerlo ok ahora ahora por ejemplo por ejemplo y aclaro por ejemplo yo en mi caso como yo conozco el tema yo tengo mi calentador instantáneo muy bien ajustado y yo sé que ese calentador no me va a molestar entonces en ese caso yo pues no tengo la válvula de seguridad porque yo tengo mi calentador bien ajustado pero si yo si es una persona que no conoce normalmente y mueve las perillas del calentador le pones más flujo de gas menos agua realmente ese calentador te va a generar vapor y si tú no tienes un dispositivo de seguridad ese calentador eventualmente va a fallar adelante ok acá dice ¿cómo calibrar un calentador de 20 litros para 3 habitaciones? bueno muy buena pregunta yo nunca recomiendo calentadores muy grandes porque si realmente a qué temperatura se va a bañar el inquilino los inquilinos no van a usar créanme que uno para bañarse la temperatura del cuerpo es más o menos 38 grados 38 grados es 37.5 tú a 38 grados 39 grados tienes fiebre entonces te estás muriendo con 39 grados de fiebre imagínate 40 ¿qué quiero decirles? que una persona no se puede bañar con 40 grados entonces por eso existe una normativa mundial en el tema de los calentadores de agua en verdad este tema es una presentación de una hora explicarles todo el proceso de las temperaturas los valores peligrosos qué es una quemadura en primer grado solo para darles una idea quemadura en primer grado son 60 grados centígrados en menos de 3 segundos tienes quemadura en primer grado para que tengas una idea y ya les hablé que para que el flow de argol se daña yo tengo que irme a 115 grados así que es una cosa imposible bien la norma que rige los sistemas de agua caliente en Estados Unidos que es la ASTM D2846 dice que los sistemas de agua caliente no deben de exceder 82 grados centígrados así como máximo un sistema no debe andar a 82 grados 82 grados es peligrosísimo entonces lo que mi recomendación por experiencia y en los manuales te explica que los calentadores de agua deben de ser ajustados entre 45 y 50 grados centígrados no más un calentador que esté arriba de eso está fuera de norma y es peligrosísimo para los usuarios principalmente para niños pequeños o personas ancianas o de edad muy adulta que abres el agua del grifo y te sale a 60 grados te quemaste quemaste seriamente entonces los calentadores de agua hay que ajustarlos entre 45 y 50 grados no más y si tú lo ajustas a 50 grados nadie se va a bañar con 50 grados nadie se va a bañar con 45 grados es decir que tienes que mezclar el agua para bajarla a 38 grados para poder bañarte más o menos esa es la temperatura a la que te vas a bañar a 38 39 grados no más y entonces gastaste energía eléctrica y gas calentando el agua a 60 grados a 70 grados para volverla a enfriar a 38 no tiene sentido por eso los sistemas centrales en hoteles en el mundo se ajustan casi a 50 grados entonces bien voy a responder ahora la pregunta del calentador de agua de 20 litros les dije todo esto para que tengamos idea del manejo del agua caliente un calentador de 20 litros entre más grande compramos el calentador esto significa que vas a tener más volumen de agua caliente lo que significa que tienes un quemador mucho más grande tienes una llama mucho más grande mientras más llamas tengas y tienes un pequeño tubo o un serpentín de cobre imagínate que ese tubito de cobre tú le estás pasando poquita agua caliente y tú abres ese quemador con una flama muy alta ¿qué crees que va a pasar en ese pequeño serpentín? se va a generar vapor queremos vapor nadie se baña con vapor entonces si realmente aunque tengas un calentador de 20 litros tienes que ajustar la temperatura entre 45 y 50 grados lo que pudieras tener es más capacidad de volumen de agua pero la temperatura no va a cambiar es decir que mientras más grande yo tenga el calentador lo voy a poner a mayor temperatura error mortal eso no funciona así si normalmente yo trabajo con calentadores pequeños de 13 litros de entre 10 y 13 litros son una maravilla porque gasto menos gas y me van a calentar el agua bien me trabaja bien con dos habitaciones y 13 litros 16 litros suficiente para tener hasta 3 llaves abiertas pero calentadores de más capacidades realmente no es mucho lo que tienes es más riesgo de falla adelante ok ¿cómo se llama ese aparato del calentador? no así es la pregunta ¿cómo se llama ese aparato del calentador? no sé si se hacen referencia a los termostatos si quieren si quieren Ingrid podemos organizar un evento a práctico igual con calentadores de agua reales haciendo ajustes y enseñándoles cómo se instala y todo podemos hacer un seminario sobre eso o teórico sobre todo lo que es ajustes y calentadores de agua ajuste ajuste y protección de calentadores de agua creo que la persona preguntó sobre el termostato todos los calentadores debieran de tener un termostato hay calentadores baratos que no traen termostato hay otros que se los desconectan así de sencillo hay un calentador que puedes comprar en 40 50 dólares y otro que puedes comprar 300 dólares así que va a variar muchísimo todos los dispositivos de control y temperatura vale listo acá dice normalmente bueno no perdón muy buena esa de no dejar los materiales al sol ya que en muchos proyectos he visto eso de que dejan los materiales al aire libre si es un comentario acá dice necesariamente hay que cambiar el tipo de tubería blanca a las que es a la que es de color amarillo para que la la del agua caliente o sea habría que renovar una vez puesta no sé si si entendió tenemos que estar claro para los los compañeros que estamos así que una cosa es el pvc de color blanco el pvc fue diseñado solo para trabajar con agua fría pero el cpvc el flogar gol fue diseñado para trabajar con las dos que puede trabajar tanto en agua caliente como en agua fría por eso en panamá muchas construcciones realmente usan todo el sistema con flogar gol porque es un tubo mucho más fuerte más tolerable el pvc adelante ok dice pero no es necesario instalar la válvula en en casas como un comentario no sé si no no es necesario es decir si tú quieres proteger tu familia y tu vivienda si de de un daño si yo pondría una válvula de seguridad claro que es mejor tener la válvula de seguridad que no tenerla si yo no la tendría si yo estoy seguro que mi calentador está bien ajustado y que lo tengo operando a 50 grados centígrados entre 45 y 50 grados centígrados pero si yo pierdo ese control de ajuste si que me va a prevenir a mí de un accidente el termostato que supuestamente debe traer el calentador pero si este termostato falla o es desconectado por personas que no conocen la función del termostato entonces el calentador puede generar vapor por donde va a aliviarse el vapor o la sobretemperatura o la presión no tienes como aliviarlo entonces simple y sencillamente lo único que te va a pasar como tú no pusiste una válvula de seguridad que va a actuar como una válvula de seguridad lo que te va a actuar como una válvula de seguridad es el pedacito de tubo que sale del calentador ese pedacito de tubo que está diseñado para abrirse a 115 grados lo que va a hacer es que por ahí se va a romper se va a inflar y se va a aliviar el sistema por error muchas personas ponen tuberías de metal allí y lo que hacen es que estás trasladando el problema más adelante pero realmente va a explotar finalmente adelante ok dice ¿qué tiempo es adecuado para mantener una bodega mantener en bodega sin que pierda su capacidad de utilidad el cemento los cementos todos los fabricantes se hablan que después que tú no lo abras ellos pueden estar hasta dos años hasta dos años y otra forma también es que cuando lo vas a usar y tú lo abres si tú ves que el pegamento está pastoso o gelatinoso no sirve porque ya perdió la capacidad de soldar y solo va a rellenar los cementos tienen cierta viscosidad cierta liquidez tú los escuchas y los ves te da un operario y se da cuenta que un cemento ya no está en buen estado en cuanto al CPBC no en cuanto al CPBC después que tengo una bodega puesta 100 años ahí recuerden que esto se inventó en el año 58 y está aprobado o sea está aprobado hoy día que el CPBC tiene una vida útil de más de 50 años ¿verdad? adelante ok gracias acá dice normalmente la gente mezcla para bañarse y los y los clientes siempre tocan y desajustan temperaturas y flujo de agua perdona Ingrid lo que pasa es que escuché un ruido acá no me dejo escucharte bien ah vuelvo sí no sé si es un comentario o una consulta pero dice normalmente la gente mezcla para para bañarse el agua caliente y fría y dice y los clientes siempre tocan y desajustan temperaturas y flujos de agua sí es algo que no podemos controlar lo ideal lo ideal en mi opinión profesional es que mientras tú ajustes el calentador de agua a la temperatura a la que tú te vas a bañar es mejor porque menos vas a estar haciendo variaciones por ejemplo si yo tengo el calentador a 70 grados centígrados te imaginas una persona nadie se va a bañar con 70 grados entonces ¿qué hace esa persona inconscientemente? abre el agua caliente y empieza a abrirla fría para que en la ducha se mezcle el agua y tú consigas y tú consigas 38 grados pero en el calentador no en el calentador yo puedo estar a 80 grados el calentador ya es el que está sufriendo por un mal ajuste entonces lo ideal es que tú ajustes la temperatura del calentador tú la ajustes a más o menos a la temperatura que tú te vas a bañar ahora hay personas que les gusta que salga humo para que haya un sauna realmente estas tuberías no son para sauna ni para eso entonces es un error hay que explicarle a los propietarios que los calentadores por norma tienen que ir ajustados entre 45 y 50 grados realmente hasta 50 grados es mucho yo normalmente trabajo debajo de 50 grados y nunca he tenido un problema la gente mete la mano al baño y se quema no sé tienen que bajar la temperatura pero yo creo que lo rescatable del comentario del compañero es que mientras más cerca estés de la temperatura la que te vas a bañar es mejor porque vas a hacer menos ajustes ¿correcto? adelante ok acá dice en muchos lugares tienen tuberías de cobre conectados en calentador de agua ¿son seguras o hay que cambiar? el cobre no es que es inseguro el cobre es seguro se ha usado por muchos años recuerden que debajo nada para contarles un poquito historia en el año 2000 en el año 2000 hace 21 años lo que se usaba era cobre toda la vida se usó cobre pero lo que pasaba es que en ese tiempo los calentadores que se utilizaban eran calentadores de tanque que eran muy seguros y venían con válvulas de seguridad de alivio de temperatura y presión en la época moderna posterior al año 2000 empieza a entrar los plásticos es cuando entra el flogárgol el flogárgol en Panamá tiene más de 21 años más de 20 años de usarse entonces como son tuberías plásticas ya no pueden operar con vapor entonces vienen a entrar todos los calentadores modernos que son los calentadores instantáneos agajo eléctrico y estos calentadores pueden generar vapor y es cuando entonces empiezan a ocurrir daños en las tuberías plásticas porque porque las tuberías ninguna tubería plástica es para trabajar con vapor es para trabajar con agua en estado líquido no vapor entonces esa es la situación si tenemos que ajustar bien el calentador o lo máximo es poner una válvula de alivio de temperatura y de sobretemperatura y sobretemperatura y sobretemperación pero ya sabemos que si no ponemos la válvula ¿quién va a actuar como una válvula? el pedacito de tubo de flogárgol ese va a ser las veces de la válvula si se daña ese tubito ahí es porque el calentador está operando mal si ustedes encuentran por ahí vi un compañero que escribió que había encontrado ablandadas unas conexiones derretidas ablandadas ¿por qué creen que pasó? la única razón para que un tubo o una conexión de CPVC se ablande es porque te la volaste en temperatura la pusiste a trabajar en vapor por mucho tiempo y se ablandó entonces esa es la mayor la forma más rápida de decirte a ti que tu calentador generó vapor y que está trabajando mal y que es urgente que lo revisen es importante que lo revisen y lo ajusten muchas veces es desajuste la mayor parte del tiempo es desajuste adelante sí dice he encontrado en un apartamento la salida del agua caliente ha derretido el conector PBC ya la respuesta a esa ya la sabemos ¿por qué se va hablando la conexión? ¿por qué opinamos se va hablando de la conexión? bien sencillo la respuesta es que el calentador generó vapor ahora les voy a explicar cómo es posible que un calentador genere vapor podemos pensar que un calentador genere vapor te lo voy a explicar bien sencillito y lo hacemos todos los días diarios yo voy a hacer té yo pongo a hacer té en mi casa en una pequeña ollita de metal y yo pongo poquita agua ¿qué pasa cuando yo subo mucho la mecha? ¿qué pasa con esa agua? se calienta muy rápidamente y genera vapor se hace vapor empieza a hervir eso es lo que sucede con un calentador de agua en el calentador de agua yo tengo un pequeño flujo de agua pasando por un serpentín de cobre y yo elevo la llama imagínate que la llama de una estufa la llama de un calentador es mucho más grande que la llama de una estufa entonces lo que hace cuando abro mucho la llave del gas en el calentador de agua para elevar la temperatura abro esa llama muy fuerte y lo que hace es que empiezo a generar vapor en el calentador de agua por eso no es recomendable hacer eso normalmente la temperatura la ajustamos a la mitad pero también tenemos que ser conscientes que manejamos también dos 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 manubrios en el calentador de agua uno te controla flujo de gas y el otro te controla volumen de agua el volumen de agua nunca tenemos que tenerlo al mismo tenemos que conducir un buen volumen de agua el ejemplo de la olla yo tengo la llama y yo pongo más agua en la olla ya mucho más agua en la olla el agua van a ver que va a empezar a calentarse suavemente y se va a calentar normal no se me va a hacer vapor muy rápido es el mismo ejemplo en el calentador de agua yo tengo que dejar pasar buen volumen de agua y ajustar el flujo de gas que es la de la temperatura para que no se me genere vapor y ajustar la temperatura a 45 o 50 grados esa es básicamente la explicación adelante listo bueno creo que eso sería todo porque acá están agradeciendo y hay un comentario que ya le doy respuesta dice este ustedes grabaron el seminario es que la señal estaba mala y que se encontró entrecontraba si nosotros grabamos el seminario lo subimos en youtube luego de tenerlo listo y también se le podemos compartir por correo si quieres erica nos escribes a las redes sociales de coches nos mandas un mensaje por directo y apenas esté en youtube arriba yo te lo comparto con gusto y bueno yo creo que sería todo muchos comentarios diciendo gracias y que buenos que muy buena muy buen webinar y acá hay una persona que comentó justo lo que habías comentado Samuel de la charla de los tanques de las bombas perdón que sería súper bueno darle en el futuro así que nada creo que sería todo y ya no tenemos más consultas muchas gracias Samuel por todo muchas gracias a todas las personas que asistieron al taller recuerden que nos pueden encontrar como coches Panamá en las redes sociales y sin más que decir me despido Samuel si quieres decir algunas palabras finales bueno darte las gracias a ti Ingrid y a Álvaro y a coches siempre por la oportunidad de permitirme siempre dar las capacitaciones me dio mucho gusto las personas que han participado les agradezco bastante el tiempo que nos acompañaron espero que si les haya servido en su parte profesional el seminario verdad así que bueno una vez más gracias a todos y que pasen buen fin de semana gracias hasta luego chao hasta luego un saludo Gracias.